Cuando se detecta algo de aliento alcohólico, lo pasamos con un médico, que es el que certifica el grado de alcohol en el que se encuentra. Y dependiendo de eso, es la multa que puede ir desde los 2 mil pesos hasta los 7 mil 500 pesos. O en su caso, o en otro caso, 36 horas de arresto. Hay muchas personas que prefieren o no quieren pagar o algo y tienen que cumplir sus horas de arresto ahí.